A lo largo de la historia de Boruto Naruto Next Generations, nos han estado mostrando nuevos personajes, aquellos que fungen un papel peculiar, en este caso hablaremos de Jigen, aquel que mucha gente conoce como el antagonista presencial de Boruto Naruto Next Generation, pero no saben realmente quien es, de donde viene, o como es que ha llegado a tener tanto poder. Es por eso que en este momento como he prometido antes, te traeré todo lo que tienes que saber acerca de Jigen y de su homólogo Ishiki Otsutsuki. Sin más preámbulo, comencemos después del intro. En el comienzo de la historia de Boruto, conocimos a este personaje llamado Jigen. Aquel que funge como líder de una organización, conocida como Kara. Esa misma que tiene un ideal, el cual es buscar llevar a cabo sus deseos, aquellos que obtendrán después de llevar a cabo el Tsukuyomi infinito. Hasta ahí todo bien, esto es lo que se nos ha mostrado. Jigen, un personaje bastante poderoso, que posee el karma al igual que Boruto y Kawaki, aquel que le ha heredado este, al hermanastro de Boruto, y ha determinado que él se convertirá en su vasija próximamente. Es aquí donde comienza su historia. ¿Quién es Jigen realmente? ¿Para qué necesita a Kawaki? ¿Y por qué no ejecuta su clan sin la necesidad de este? He aquí la respuesta que has estado buscando. Jigen, o mejor dicho, Ishiki o Tsutsuki necesita a Kawaki porque el cuerpo de Jigen no le es suficiente para albergar su poder, lo que significa que próximamente su cuerpo estaría explotando o simplemente falleciendo, llevando a cabo una situación que no está buscando Ishiki y que necesita evadir a toda costa. Te preguntarás, ¿por qué cambio de nombre si estábamos hablando de Jigen? Porque Jigen en sí no existe. Jigen tan solo es el cuerpo, el cual está siendo utilizado por un espíritu que vive en su interior, aquel que ha descomprimido totalmente su ADN y se ha apoderado del cuerpo del monje Jigen que vivió hace aproximadamente 10.000 años. La existencia de Jigen, el cuerpo como tal, data de hace aproximadamente 10.000 años, en los tiempos en que Kaguya o Tsutsuki vino a la tierra, acompañada de quien? De nada más y nada menos que Ishiki o Tsutsuki, ese que en su momento fungió como su pareja, al igual que Kinshiki para Lord Momoshiki. A continuación, se llevará a cabo más que nada una teoría, o más bien, un ajuste a la historia según mis pensamientos, para poder explicar lo que pasó con Kaguya e Ishiki. Sin embargo, lo que has escuchado hasta este momento, tiene datos verídicos provenientes del manga. De cualquier manera, lo que estoy a punto de decir, es basado enteramente en los sucesos del manga, aquellos que darán un sentido a lo que estoy a punto de contarte. Hasta aquí conocemos que Jigen es un cuerpo que está siendo poseído por Ishiki o Tsutsuki, la entidad que alguna vez compartió con Kaguya el puesto de su pareja de viaje. Según mi interpretación, el manga nos dice que Kaguya conoció obviamente a Ishiki en el pasado, y que ésta tras sentirse amenazada, acabó con la vida de Ishiki o Tsutsuki. O lo menos, eso fue lo que ella pensó, por eso siempre decía que ellos vendrían porque sabía que había cometido un delito, aquel que es fatalmente castigado por su familia o Tsutsuki. Lo que realmente pasó con Ishiki, es que Kaguya lo partió a la mitad, pensando que lo había matado, cuando en realidad, la otra mitad siguió viva, encontrando a un monje, aquel que hacía llamarse Jigen, entrando en su oído, manipulándolo y comiendo de su cuerpo para llevar a cabo su plan correcto. El mismo que era sobrevivir, para después implantarle el karma a este sujeto. Ishiki o Tsutsuki posee un ojo bestial, aquel que desconocemos su nombre, pero que tiene una habilidad interesante, llamada Sukonami Kona, con la que puede encoger y agrandar los objetos, mandándolos a una dimensión que él solo controla a la hora que él desee, y asimismo sacándolos cuando los necesite. Es ahí de donde saca tantas varas con las que pone a Naruto y Sasuke a sufrir, aquellas que encoge y a su misma vez agranda después de que han atravesado los cuerpos sin que estos lo noten. Según mi interpretación, Kaguya al sentirse amenazada por tener que fungir su papel como alimento de la semilla Yubi, ejecutó un plan maestro oculto, autosacrificándose a sí misma, dejando un karma en una mujer que era su amiga, para después nacer el Yubi, y de esta manera, con la mujer que había dejado su karma, nacer de nuevo y apoderarse de la bestia que ella misma había alimentado, obteniendo el poder suficiente para acabar con la vida de Ishiki, aquel que era el legítimo poseedor, o más bien, el que tendría que comerse el fruto de este árbol. Todo esto gracias a que Kaguya se enamoró del mundo y de las personas, además de que estaba harta de que le controlasen y le usasen como una simple marioneta. Todo esto lo sabemos gracias a Mado, aquel que nos cuenta que el Yubi necesita un sacrificio o Tsutsuki para poder evolucionar, tal y como lo conocimos aquella vez en Naruto Shippuden. Por eso es que la historia de Kaguya decía, mi madre se encarnó en el Yubi, convirtiéndose en uno mismo, porque realmente eso fue lo que hizo según mi interpretación, convertirse en uno mismo tras ofrecer su cuerpo al dios como sacrificio, dejando su karma en una mujer para autocomerse después de que este diera el fruto. Sin embargo, el autocomerse llevó a cabo a que Kaguya se volviera loca, ya que el nacimiento de este poder no se llevó a cabo a como debía hacerse. Por esa razón, bandó su Tsutsuki a un lugar, porque uno se sacrifica, deja su karma y sirve como alimento al otro. De esta manera, cuando el otro renace, vuelven a buscar un lugar de donde apropiarse y volver a llevar el ciclo una y otra vez. Mientras uno es el sacrificio, el otro es el que se lo come, almacenando el chakra para llevárselo a un cierto lugar. Entonces, ¿quién es Jigen? Jigen es como Boruto, un cuerpo humano sin chakra, aquel que fue poseído por un dios, al igual que Boruto por Momoshiki, en este caso Ishikyo Tsutsuki, el mismo que tomó control tras todo su ADN expandirse dentro del cuerpo de Ishiki, logrando así tener el control de este para en cualquier momento renacer cuando se le sea necesario. Sin embargo, el cuerpo de Jigen no soporta todo el poder, ya que este cuerpo solamente fue buscado en el momento tras la desesperación de Ishiki por sobrevivir. Es por esa razón que Ishiki está buscando una vasija, aquella que pueda aguantar su poder, y este es nada más y nada menos que Kawaki, ocupando a Boruto simplemente para darlo de sacrificio tras este haberse convertido en un Otsutsuki para que el yubi lo coma, mute y se transforme en ese yubi gigante, aquel que se puede convertir en un árbol y de esta manera comer el fruto. Ya que si lo hace solo, podría pasar lo mismo que con Kaguya. Por esa razón, cuando Jigen va a ver al yubi y le dice, espera, pronto me comerás, ya que este estaba pensando anteriormente en convertirse en su propio sacrificio. Por eso, había dejado dos karmas, para que el karma de Kawaki evolucionara y así mismo él renaciera, mientras asimismo Jigen, que ya es un Otsutsuki, sirviera como alimento al yubi y así llevar a cabo el plan que ellos han ejecutado desde hace miles de años. En conclusión, Jigen en realidad no existe, ya que su esencia solo vive ahí en el recuerdo, ya que Ishiki Otsutsuki ha tomado control completo de su cuerpo, y lo único que queda, son los vestigios de lo que alguna vez fue. Sin embargo, Ishiki sigue usando el nombre de Jigen, porque este es el cuerpo humano, para que cuando se transforme, realmente sea Ishiki Otsutsuki, el dios que vino de otro mundo. Yo sé que todo esto puede sonar confuso, pero de cualquier manera, creo, que lo que has escuchado, te ha dejado completamente claro, de quien es un sujeto y quien es el otro. Yo he sido de Jarjarjero, pidiéndote que si has llegado hasta aquí, comentes el número 004, con eso sabré que has apoyado este video, y así mismo que estás suscrito. Nos vemos hasta un próximo video. Namaste, Dios te bendiga.